Asegura ante la Policía Nacional buscar reinsertarse a la sociedad. Alexander Manuel Pérez Rodríguez, más conocido como gringacho, al ser interrogado niega haber participado en el asalto a un comerciante ocurrido el último fin de semana en el Distrito del Porvenir. Incluso sostiene tener desconocimiento del uso de armas de fuego. ¿En Parurbo? Sí. ¿Ahí vive en Parurbo Vives? Claro, ahí es el centro de trabajo de cuarto, sí. ¿Vives solo? Sí, vivo solo. En Parurbo Tía. ¿Ah? Con mi tía. Pues bien. ¿En qué año saliste entregado? El año pasado. ¿En qué mes? Noviembre. ¿En qué pedales tuviste? En Alcón. ¿En Alcón? Sí. ¿Cuántas entrevistas? ¿Cuántos200 rivistes? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos? 5 años. ¿Cuánto? 5 años. ¿5 años? Sí. ¿Solamente en Alcón rivistes? No, en Alcón. ¿En qué riviste barata? Gringacho señaló que luego de salir del penal de Ancón en Lima se instaló en casa de uno de sus familiares. Semanas después llegó a Trujillo para dedicarse al calzado. ¿Tú has vivido siempre con tus padres? ¿Tú has vivido con los padres? ¿Tú has vivido con los padres? ¿Con su madre? ¿Tú has vivido con su madre? ¿Tú has vivido con su madre? ¿Con su padre? ¿Tú has vivido con su padre? Gringacho permanece detenido en el complejo policial de San Andrés mientras se continúa con las diligencias para que se defina su situación. Como se sabe en su intervención se le encontró en su poder una metralleta de guerra y municiones. ¡Gracias! ¡Gracias!